Esta mañana Zaid se despertó muy temprano para acudir a su primer día de clases de este nuevo ciclo escolar 2016-2017. Y es que de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública al país regresaron más de 20 millones de alumnos divididos en los distintos niveles educativos. Aquí en el municipio de Zagatlán logramos captar a algunos pequeños entusiasmados por regresar a clases, otros con muy pocas ganas y nunca falta la mamá cuidadosa de que su hijo llegue impecable a clases limpiando el pantalón y zapatos, o el señor que no le importa pararse a mitad de calle para que sus pequeños bajen del automóvil. C3 Noticias platicó con los pequeños para saber si estaban listos para este nuevo ciclo escolar y si disfrutaron las vacaciones. Estas fueron las respuestas. A las 7. ¿Qué te parece regresar a clases? Muy bien. Muy bien. ¿Te gustaron las vacaciones? Sí. Ok. A las 6 y media. A las 6 y media. Muy temprano, ¿no? ¿Qué te parecieron las vacaciones? Muy bonitas. Muy bonitas. ¿Querías regresar a la escuela ya? Sí. Ok. ¿A qué hora te levantaste hoy para venir a la escuela? ¿Cómo a qué hora te levantaste? Dile, 10 para las 7. 10 para las 7. Nos levantamos como a las 6.59 o... O de 6.59. ¿Y qué les parece bien regresar a la escuela? Pues sí. ¿Sí? ¿Les gustan las vacaciones? Sí, para venir a la escuela. Temprano. Muy temprano. ¿Te gustaron las vacaciones? Sí. ¿Ya querías regresar a la escuela? Sí. ¿A qué año vas a entrar? A... Primero de primaria. Primero de primaria. Qué bueno, muy bueno. Posterior a este regreso a clases, se llevó a cabo en la escuela primaria anexa una ceremonia de inauguración del ciclo escolar, donde se contó con la presencia de autoridades educativas. Luis Alonso Rodríguez Santos, coordinador regional de desarrollo educativo CORDE19 de Zacatlán, es quien detalla cuántas escuelas, cuántos alumnos y docentes regresan a clases. Mira, pues con mucho ánimo estamos iniciando con 493 escuelas que tenemos hoy registradas, hablando de preescolar, primaria, secundaria y bachilleratos. Afortunadamente, en toda la región iniciamos de manera normal las actividades del ciclo escolar 2016-2017, con mucho ánimo, pero además también con una instrucción muy clara del gobierno del estado, de la Secretaría de Educación Pública, de estar al pendiente de que iniciemos con lo que la misma Secretaría ha establecido, con puntualidad, con la asistencia, con que revisemos temas todavía que tenemos ahí de inscripciones y que bueno, pues cerremos y que las incidencias que se vayan de alguna manera presentando, pues las podamos ir resolviendo de, pues lo más pronto posible, porque bueno, se trata de que los niños y las niñas estén en las mejores condiciones para recibir su educación. Cabe destacar que todos los niños y niñas deben estar inscritos en todas las escuelas, no deben existir condicionamientos con las cuotas de inscripciones. Uno de los cambios con la reforma educativa que se reflejará serán las inversiones de infraestructura en las distintas escuelas de la región.